Sus ojos tenían un filo que me atravesaba En mi mente una orquesta tocaba desafinada De repente el resto de la gente dejó de existir La suerte no avisa aparece y se ríe de mí Mi pregunta fue corta, precisa, directo al blanco Hizo un gesto capaz de desarmar cualquier ejército humano El silencio fue excusa perfecta para sonreír Qué extraña tu manera de decir que sí Qué extraña tu manera de decir que sí ¡Gracias! ¡Gracias!